Algunos minutos después de las 12 del día de este lunes, un joven de aproximadamente 28 años de edad sufrió una caída en un canal de Aguas Negras, ubicado en la calle Vázquez Gómez, esquina Belisario Domínguez del barrio La Palma. El lesionado quedó inconsciente durante varios minutos. Vecinos del lugar se percataron de lo que había ocurrido y dieron aviso a las autoridades de rescate, arrebando personal de protección civil y de la Cruz Roja, delegación Acayucan. Varios elementos descendieron para brindar la atención prehospitalaria y asimismo colocar al joven en una tabla para poder subirlo. Durante varios minutos estuvieron trabajando de manera coordinada y cuando finalmente lo lograron, se llevaron al lesionado al Hospital Regional de Oluta. Presuntamente se dijo que el hombre de 28 años de edad no recuerda su nombre ni ningún otro dato después del accidente, por lo que está en calidad de desconocido. Al menos tres vecinas del lugar afirmaron que hace un año el alcalde de Acayucan, Cuitláhuac, Condado Escamilla, ordenó tirar la barda que cubría el canal de Aguas Negras y hasta la fecha no han colocado los blogs que existían, por lo que exigen una solución antes de que vuelva a ocurrir otro accidente. Para Foro 4 se les ha informado desde Acayucan, Roberto Montalvo.